Buenos días, mira y así empiezo un nuevo día, con un cafecito, iba a hacerlo en el balcón pero siendo mucho frío, entonces yo dije no, me voy a quedar aquí. Dormí delicioso, ah sí mira acá tengo mejor luz, se me ve el desorden que tengo, ¿cierto? Tengo tanto oficio, tengo que doblar ropa y organizar, y organizar todo para la semana, adelantar un poquito, pero dormí muy bien, dormí hasta las 10 de la mañana, no me quería levantar, mi hijo fue y me levantó, se me acercó y me empezaba, mamá, sopa, sopa, y me dio la mano y me hizo levantar. Bueno, me voy a tomar este cafecito y voy a ir de mi vecina a ver si me da carne, porque no tengo carne, voy a ir a ver, voy a tirar el anzuelazo a ver que cómo me va, más tarde nos vemos. Ahora un poquito de trabajo para no perder la costumbre, y la vecina no está, y tengo un pequeñito problema, que hoy es el segundo domingo de Adviento, y mi hija Charly quiere comer empanada, y ya me regalaron la harina, pero sí me falta la carne. Ah, bueno, más tarde voy y miro otra vez, más tarde voy y miro a ver si puedo conseguir la carne. Me toca echarle gafa a la vecina. Mira, segundo intento y nada, tocó hacer de pollo, pero bueno, de pollo también son ricas las empanadas, ¿cierto? Así que me voy a ir a preparar todo para hacer las empanaditas de pollo. Mira, hoy el día está chévere, está así tranquilito. A mí no me gusta tanto es cuando llueve, porque si llueve ya no me gusta mojarme por ahí, pero así fresquito me gusta. Y mira, ya la vaina comenzó, ya tengo la paila lista con el aceite caliente. Aquí está Charly haciendo las empanadas. Hicimos de papa con pollo, y también hicimos de arroz con pollo. Bueno, aquí casi el pollo no se ve. Entonces le vamos a echar huevito para que queden más ricas. Mira, Charly, ella ya es una experta haciendo empanadas. Mira, ¿sí vio la empanada Charly? Charly, ella en diciembre ya hace empanadas, hace tamales. Mira, y así es como mi niña hace las empanaditas. Ella coge con las manitos, acaricia esa masa bien buena. La masa bien. Y después acude a la ayuda del rodillo. Ella la deja bien delgadita. Le ponen el relleno. Y mira, y cierra esa empanada. Vea, si ve. Muy bien, Charly, vamos a buscar otra cosita para hacer la forma, para ver si nos queda más, como menos gordita. Vamos a ver si encontramos. Mira, ahora Charly tiene otra técnica. Pues no, otra, otra, pero con otra cosa. Encontramos otra tazita que le da otra forma a las empanadas. Es mucho más bien porque se ven más colombianas, pero están alemanotas. Si tú haces, o sea, tienes que intentar que el plástico no se te arrugue porque así la empanada no se te daña. Mira, Charly ya sigue. Como siempre hace de aquí. Lo sella bien. Y ve, así le queda más colombiana a la empanada. Pero están alemanotas. Alemanolas. Alemanolas. Empanadas alemanolas. Y esta ha sido nuestra primera empanada. Aquí ya empezamos la fritada. Vamos a ver cómo nos vamos a ver si vendemos las empanadas rápido o no. Y mira cómo vamos. Mira, ya tenemos acá la primera tanda. ¿Qué tal estas florecitas? Estos girasoles. O este girasol mejor. Pues la verdad nos quedaron muy ricas. Ya las probamos. Vamos a ir a llevarle estas dos a los vecinos. A ver qué dicen. Y así fue como hicimos empanadas. Cada año hacemos empanadas. Dios mío, este mes, vea, ya empezó. Ya va pasando. Va súper rápido. Va con toda. Va a toda velocidad este mes. Ya el segundo domingo de adviento. Uy, fue pucha. Y mira, me preparé esta limonadita para con las empanadas. Voy a ponerle buen hielo y a disfrutar. Y mire, ya prendemos nuestra segunda vela, el segundo domingo. Vamos a disfrutar estas empanaditas y esta limonadita. Así que más tarde nos vemos a ver cómo vamos con esto. Mira, Nico, cómo come el ají. Él rellena ese mes de ají hasta que no le quepa más. Y otra vez. No quedó suficiente picante. Por ejemplo, en Colombia le he echado harto ají para que la gente no lo coma tan rápido. Hola, y mira, aquí estoy juiciosa. Ya llené la carretilla. Ahora la voy a meter al horno. Porque ya está frío otra vez. Se apagó. Ya se quemó toda la leña y se apagó de nuevo. Toca volverlo a prender. Para volver a quemar leñita y calentar la casita. Y mira que después de haber fritado esas empanadas, me dio calor y salí. Y no, no siento tanto frío. Me calenté bueno fritando empanadas. Así se aguanta. En el invierno se aguanta fritar empanaditas. Marica, estoy tan llena. Dios mío, gracias a Dios. En serio, estoy súper llena. Me comí por unas 10 empanadas. Yo soy áspera comiendo. Yo soy un peligro. Yo soy una competencia brava, pero para comer. Pero yo, como y como, sin parar. Pero no, sí me tocó parar. Me llené muchísimo. Entonces ahora vamos a trabajar un poquito para desgastar. ¿Cómo es? Para desbastar. Es que se dice, ¿cierto? Para desbastar la barriga. Ahorita nos vemos. Ahorita seguimos. Y mira, me estoy haciendo una mascarilla de aguacate. Y me voy a ir a bañar. Para mañana amanecer lista. Lista para empezar mañana una nueva semana. Con mucha energía. Entonces estoy adelantando trabajito. Ya me voy a ir a bañar. Ya vengo. Ya dejo todo listo para mañana madrugar. Y empacar los refrigerios. El almuerzo. Qué belleza. Me voy a la cama feliz. Y yo también ya estoy lista. Ya me hice mi rutina de belleza. Ahora me voy a tomar esta agüita con magnesio. Que me ayuda a relajar los músculos. Y a mañana soportar la jornada. Así que me voy a sentar un momentico. A tomarme esta agüita. A disfrutar de las lucecitas. Y a contarles cómo fue mi día. Hoy, la verdad. Tranquilo. Hoy no salí de aquí. Salí un par de veces donde mi vecina no estaba. Aquí me la pasé. No voy a decir que me la pasé haciendo oficio. Y eso no. Lo único que hice fue doblar ropa. Y descansé. Disfruté mi familia. Disfruté la tranquilidad que estamos viviendo en este momento. Gracias a Dios. No es siempre así. Hay días en que son tormentosos. Pero gracias a Dios estamos viviendo días de mucha calma. Y ruego al cielo porque sigamos así. Así que ya me voy así motivada. Mañana levantarme temprano. Ir a trabajar. A dar lo mejor de mí. Feliz. Yo tengo una vida dura. Pero también muy feliz. Y yo me imagino que todos tenemos que trabajar. Todos tenemos que meter la ficha. Así que duro nos toca a todos. Algunos más que a otros. Pero en sí esto es de hacerle con todo. Hacerle a la vida duro. Así que salud. Vamos a tomar agüita de magnesio. Esto me ayuda muchísimo. Me relaja mucho. Y yo la verdad me estoy sintiendo bien. Con ganas de ir a dormir. Pero bien. Nos vemos mañana. Chao. Saluditos para todos los que ven mis videos. Yo sé que en el fin de semana. Ustedes están de parranda. Están disfrutando. No tienen tiempo de ver mis videos. Pero ya en otra semana. Ya a partir de mañana. Ya vuelvo a la rutina. Y bueno. Yo les dejo videitos. Si ustedes tienen tiempo para ver videos. Me ven. Y si no. Yo los espero. Entonces gracias. Gracias a todos los que siempre comentan. Vean los que yo. Vamos a ver. Vamos a probar mi memoria. Maynecha Bella. Tu tesoro. Luz Clarena Rubio. Nelly. Nora. Araceli. Alda. Estoy mejorando. ¿Cierto? Estoy mejorando. Y hago SAS. Bueno. No me acuerdo de más. Pero vean. Estoy mejorando. Muchas gracias. Oye. Saludos para ustedes. Bendiciones. Les deseo una semana excelente. Que Dios me los bendiga. Y me vaya muy bien siempre. Chao.